Y publica en el día del novio para promocionar su restaurante nuevamente una foto con él. O sea, el día del novio y con eso, el resultado, las reacciones han sido tal que ella ha tenido que desactivar los comentarios. Porque celebra el día con esa persona especial con los dulces momentos de 45 soles, llévate no sé qué vaina. De promoción pedorra. Y acá pone, y acá pone la foto con él. O sea, digamos, ¿es acaso que tu espíritu marquetero, que tu interés comercial por el gato Cuba, ha llevado a que te quieras tan poco al aventuro? O sea, ¿de verdad tus intereses son tan grandes que tu amor por ti misma es tan pobre? Te veo venir a kilómetros, ¿ah? Con razón, los de las mismas especies se juntan, no critiques tanto. Bueno.